Muy bien, hermanos. Gracias, hermanos, amigos, por conectarse conmigo en esta noche. Vamos buscando Éxodo capítulo 20, versículo 15. Aquí en las 10 palabras que Dios dio a Israel, también se llaman los 10 mandamientos, escritos en piedra por la mano de Dios, también por la boca de Dios, aquí en capítulo 20. Dios anunció estas instrucciones de la boca de Dios, instrucciones que Dios dio a Israel para enseñarles cómo vivir andando delante de Dios y también cómo portarse entre sí mismos, como hombres, como seres humanos, entre sí mismos. Aquí en versículo 15, simplemente dos palabras, no hurtarás, pero qué profundidad. Parece muy simple, pero es un concepto, hermanos, que hoy día no se entiende muy bien en muchas poblaciones del mundo. El concepto de entender que un hombre tiene derecho de poseer lo que es de él y no tiene derecho de hortar lo que pertenece a otra persona. Entonces, enseñamos a nuestros pequeños, cuando todavía no pueden hablar, tal vez tenemos dos hijos en la casa y están jugando allí en el piso de la casa y tiene sus juguetes y un niño sacan el juguete del otro niño y el otro niño comienza a llorar y vamos y corregimos al primer niño y decimos, mire, este juguete no es tuyo, pertenece a tu hermano. Dele el juguete a tu hermano, porque no es tuyo, pertenece a él. Entonces, tenemos que sacarlo de la mano de él y darlo a su hermano. Ahora, el primero, llora. Es muy simple, porque así enseñamos a él el concepto del derecho de poseer. Ahora, el ladrón no respeta este derecho. Dice, aunque pertenece a él, yo voy a robar, yo voy a hortar lo que, cuando él no está mirando, cuando está dormido o cuando está de vacaciones, voy a entrar en su casa, voy a robar lo que es de él. O voy a buscar maneras de defraudar a él. O puede ser algo a nivel de las naciones. Puede ser un gobierno, puede ser un hombre de poder políticamente y usa por soborno o por tener dinero su poder de, entonces, defraudar a un hombre más pobre para robarle a él, usando la fuerza del gobierno. Pero es el mismo principio. Ahora, en el concepto del gobierno, del humanismo, del socialismo, declaran que nadie debe tener el derecho de poseer nada. Están luchando para decir que el gobierno es dueño de todo. Esto anda en contra de lo que Dios enseñó a Israel. El derecho de tener algo para uno mismo. Entonces, siempre ha habido tiranos. Lea conmigo en Abacuc, capítulo 2, 4. Acuérdense de los días cuando Israel andaba muy mal y Dios aconsejaba a los profetas que Dios iba a enviar a Babilonia para castigar a Israel. Y Abacuc, capítulo 1, se queja porque Israel andaba muy mal y estaba diciendo, ¿cómo es posible que los justos de Israel clamaban a Jehová y Jehová no hacía nada para vengar a los inocentes en Israel? Entonces, en versículo 1, 5, Dios responde, sí, voy a hacer algo, voy a enviar a los caldeos. Pero entonces dice, en versículo 12, no, 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 Dios. Los caldeos son peores que los malos de Israel. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, tenemos la declaración muy profunda de capítulo 2, 4. Y este versículo 4 es la base de todo lo que aprendemos en el Nuevo Testamento en Romanos. En Romanos 1, 17, se cita a Bacuc, 2, 4. Dios va a proteger y proveer al justo el fiel. Dice, en versículo 4, He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto se cita en Romanos 1, 17. O Romanos 1, 16, dice, No me avergüenzo del Evangelio por el poder de Dios de salvación. Pero 17 habla, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, aquí tenemos Abacuc 2, 4. El justo por su fe vivirá. Entonces, después, en Abacuc 2, versículo 6, Dios comienza a describir los principios de su gobierno de las naciones del mundo. Dice, versículo 6. En los ayas, hay como cuatro ayas. Dice, ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, Hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí, prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Sí, es cierto que en la historia del mundo, muchas naciones se levantan para robar a sus prójimos. Ellos ven a sus prójimos, codician lo que tienen, su oro, su plata, su éxito. Entonces levantan ejércitos, hacen sus conspiraciones, hacen sus planes, hacen su invasión, hacen guerra, derraman sangre, sacan despojos y entonces conquistan, entonces triunfan sobre ellos. Pero tarde o temprano hay otros que vienen y vencen a ellos y despojan a ellos y derrotan a ellos. El punto de Dios aquí es que dice, hay del que multiplicó lo que no era suyo, no era de ellos. Aunque tenían el poder para vencerles y robar, no era, nunca, aunque tenían el poder para tomarlo, nunca tenían el derecho de robar al prójimo, a la nación vecina. Las naciones hoy pretenden que tienen derecho, si tienen poder, cada tirano, cada rey, cada presidente de cualquier gobierno pretende tener, si tienen el poder, si tienen el poder para hacerlo, el dominio, el ejército, el genio, la inteligencia, pretende tener el derecho de robar a otros. Pero no es así, el Señor declaró, no hurtarás. Es declaración divina del cielo a la tierra. El verano pasado, algunos de estos movimientos que les gusta provocar desorden en las calles para cambiar el gobierno, los poderes que hay. Se aprovecharon de una supuesta injusticia, levantaron grupos de jóvenes para hacer un alboroto. Estaban corriendo en las ciudades de ciertas ciudades donde tenían un poco más de influencia. Las policías no los resistieron, los dejaron correr y destruir las propiedades, las tiendas, rompiendo los vidrios en las tiendas. Estos jóvenes robaban la mercancía de las tiendas de gente inocente. No habían hecho nada. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pensaban estos jóvenes que tenían derecho, ellos individualmente, que tenían derecho de robar a estos hombres y mujeres con, que habían trabajado con, que habían trabajado con sus manos, con sus ahorros, habían comprado esta mercancía? ¿Habían edificado su negocio? ¿Por qué pensaban ellos que tenían derecho de robar a ellos? Simplemente porque hubo una injusticia en otra ciudad. Es pura excusa. Jehová, Dios, de Israel, instruyó a Israel para que tuvieran ellos un concepto más alto que hay en el mundo. Yo sé cómo es en muchos países. En muchos lugares no es posible tener una casa, donde quiera que vaya, sin un muro alrededor de la casa, con, ¿cómo se llama?, con vidrio roto, ¿verdad?, en el concreto, o con espinas, o algo muy cortante para proteger, para proteger la casa, de la entrada de los ladrones. Los ladrones que entran para hurtar cualquier cosita, de las, de los pobres aún. Gente que tiene casi nada adentro, pero no pueden dormir seguros. Porque siempre hay peligro de un ladrón que entre. Es muy común en todo el mundo. Hay ladrones que no respetan lo que pertenece a otra persona. Pero conozco a otras, estoy pensando en México, hay, hay, hay tribus de los indígenas. Allá en, en Chiapas, donde no hay, no hay nada de eso. No hay ladrón. Porque se sabe, entre ellos, que el ladrón, allí, en este, esta zona, se muere. Saben ellos. Y tienen miedo. Cualquier infracción, de robo, es pena de muerte, entre ellos. Pero en general, este problema, es muy serio. Cuando no hay, esta, esta instrucción. Cuando uno no entiende, la voluntad de Dios. Que lo que es mío, es mío. Lo que es de él, es de él. Y yo no debo de hurtar lo que es de él, delante de Dios. Sobre todo, hermanos, lo que Dios enseñó a Israel. Comenzando aquí, Y implica, todas las instrucciones de los diez mandamientos, de las diez instrucciones o palabras. Tenían el punto de enseñar el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto fue el punto principal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver adelante en Levítico, capítulo diecinueve. Cada ley, aquí en esta lista, ya hemos visto, dice en el versículo trece, No matarás. Hay conexión entre matar y hurtar. Porque uno que mata, hurta, ¿verdad? ¿Qué hurta? El que mata, hurta la vida, ¿verdad? No cometerás el aluterio. La persona que comete aluterio, hurta, ¿verdad? Hurta la esposa de su prójimo. Hurta el honor. De su prójimo. Hay mucha relación. Como vamos a ver adelante. Dios vio todo como una parte de la ley. Una sola ley. La ley del amor al prójimo. Entonces, así leyendo, vamos a ver más y más. O sea, seis, seis. Jesús citó este versículo varias veces como el núcleo del fracaso de los fariseos. Ellos, Jesús dijo, vaya, pensaba que ellos sabían o conocían bien la ley de Dios y no sabían nada. Dice Jesús, vaya, lea lo que dice la ley. Y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios, hermanos. ¿Qué será? Conocer a Dios, hermanos, es lo que Jesús vino a la tierra para enseñar. ¿Cómo conocer a Dios? Ya hemos estudiado Juan, Juan 1, la vida estaba en Dios. Juan 1, 4. Y la vida llegó a ser la luz del mundo. La vida estaba en Jesús. Jesús mostró esta vida a todo el mundo. Esta vida fue la vida eterna, fue una forma de vivir. Esta vida fue el amor al prójimo, el amor de Dios, el amor que Dios exigió del hombre y todavía exige de nosotros. Todo de lo que la ley enseñaba se expresa en el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios amó al mundo? Juan 3, 16. Pues envió a Cristo Jesús para morir en la cruz. ¿Cómo debemos nosotros amar al prójimo? ¿Cómo Dios amó al prójimo? ¿Cómo? Envió a Cristo para morir en la cruz. También nosotros tenemos que amarles a ellos, como Dios amó. Por eso, en Mateo 5, Jesús explica. Tenemos que, si uno insulta, nos pega la mejilla. ¿Qué hacemos? Delele a otra mejilla. ¿Por qué? Si uno nos obliga a caminar una, una, ¿cómo es, una mía? Andar con el otra. ¿Por qué? Es de no aceptar provocación. De ser generoso. Esto es amor. De dar, de amar, hasta amar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Es mi enemigo. Es él que me hace mal. Es yo. Supuestamente, yo soy el bueno. Y él es el malo. Es mi enemigo. Porque él me hizo mal. Me hizo mal. Pecó contra mí. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago yo? Pues, hago bien a él. Oro. Por él. Hago bien a él. ¿Por qué? Dios hizo bien por él. Dios envió a Jesús por él. Yo también. Esto es de conocer a Dios. Hacer como él. Ahora, esto de no hurtar expresa el mismo concepto como en Efesios 4, 28. Cuando, cuando el apóstol Pablo enseñó, debemos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Otra vez, enseña la misma cosa de Juan el bautista y de Jesús, del sermón del monte. Esta es la misma enseñanza. Dice que tenemos que arrepentirnos del viejo hombre y vestirnos. Nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de Dios, nacer de Dios, nacer de la nueva enseñanza que Cristo trajo del cielo. Y dice, ¿cómo es? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Ahora, el motivo de trabajar no es solamente para que yo tenga algo, pero es para amar. Eso es lo que cambia el corazón del ladrón. Porque Cristo dijo en Mateo 15, es del corazón que salen todas las cuestiones de la vida. Verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos también. Bien, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cómo vamos a terminar de dejar salir los hurtos del corazón? Tenemos que cambiar el corazón. Y del corazón, ¿qué? Tenemos que dejar salir un deseo de trabajar lo que es bueno para tener, para que tenga que compartir. Quiero tener más que yo necesito para que yo pueda compartir con el que padece necesidad. Para que yo pueda compartir con el pobre o con el necesitado, con quien quiera. Esto es de tener un corazón generoso. Hermano, el concepto de generosidad es el concepto de misericordia. Hermano, el concepto de misericordia es el concepto hebreo es kesed, es muy amplio. Por eso se traduce misericordia, pero también se traduce en el concepto de amar. De amar con fidelidad, de amar con generosidad, de amar con bondad, es bondadoso. Así es el concepto de misericordia en el hebreo, en estas enseñanzas. Entonces, Miqueas, capítulo 6, 8, también, en un resumen de todo el deber del hombre, dice Miqueas 6, 8. Bonito, 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 bonito el versículo. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios, tan difícil es humillarse delante de Dios. Dios manda, Dios corrige, Dios reprende. ¿Y qué hacemos nosotros? No me gusta, resisto. Pero, uno que es humilde, Dios puede moldear, para que podamos tener el mismo corazón que Dios tiene. Así podemos conocer a Dios, y amar como Dios ama. Volviendo a Éxodo, entonces, aprendemos mucho acerca de esta ley, por observar las leyes civiles en Éxodo 21. Porque Éxodo 21 nos da ciertos ejemplos de cómo Israel tenía que llevar a cabo en su sistema de leyes civiles. Por ejemplo, en versículo 16, éxodo 21, 16, dice, Así mismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Ahora tenemos la pena de muerte para uno que roba a una persona para vender, esto es de crear, de nada, una persona esclava. Tenemos esta mentira que se... Los humanistas les gusta decir que la Biblia es muy corrupta porque promueve la esclavitud. Déjenme decirles que no es la Biblia la fuente de la esclavitud en las culturas del mundo. La cultura de la esclavitud siempre ha habido en el mundo, desde la antigüedad, en todos los países del mundo. Mayormente, mayormente ha sido en las culturas crueles del paganismo. En la Biblia tenemos leyes que gobiernan y limitan los efectos, pero aquí vemos, Dios prohibió que los israelitas vendieran un hombre esclavo con pena de muerte. Entonces, es mentira decir que la ley de Moisés estaba a favor de esclavitud. Ok, ahora, capítulo 22.1, dice, Cuando alguno hurtare buey u oveca y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquel oveca cuatro ovecas. Ok, uno que hurtare buey tendría que pagar cinco. Ok, así fue la ley civil. Un buey valía mucho dinero para los israelitas. Tendría que pagar cinco. Ok. O una beca, cuatro. Dice, En versículo dos. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, ok, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Forzando, ok. Supuestamente, esto implica por la noche, porque en versículo tres habla de día. Ok. Uno que está forzando por la noche, y los que están adentro, se levantan, lo resisten, y en la noche, lo matan. Para proteger la familia, no hay culpa de sangre. Es decir, no son culpables de asesinato. Es, es pura autodefensa. Pero, dice, versículo tres, pero si fuere de día, el autor de la muerte será real de homicidio. Entonces, si es de día, es diferente. El ladrón hará completa restitución, si no lo tuviere, con qué será vendido por su hurto. Ok. Un ladrón podía ser vendido como esclavo. Bajo la ley de Moisés no fue por vida, fue por los siete años. Entonces, aún así, no fue como los, ah, del, del resto del mundo, ah, vendían a los hombres. Ah, dice cuatro, si fue hallado con el hurto en la mano, vivo, sea bue o asno, o beca, pagará el doble. Ok. Lo que tenemos hermanos aquí son ejemplos de las leyes civiles que Dios dio a Israel para impresionarnos con la seriedad del hurto. Dios así, no tenemos todavía ni un castigo de cárcel. Nadie está en la cárcel. Lo que tenemos es castigo. Tenemos esclavitud, claro. Dice, ah, ok, ah, en el versículo cinco, si alguno hiciera pastar en campo o viña y metiera su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo o de lo mejor de su viña pagará. Somos responsables si dejamos por descuidar de nuestro ganado, si dejamos que nuestro ganado entre en el pasto de nuestro vecino, nuestro prójimo, ellos gastan lo que pertenece a él, es una clase de hurtar. Le costó algo. Tenemos que ser responsables. Él perdió algo. Tenemos que pagar de lo mejor de lo que tenemos para recompensar lo que él perdió. Estamos hablando de amar al prójimo. Apreciar. Mi prójimo perdió algo por mi descuido. Por mi negligencia, él perdió algo. Y tenemos en los versículos siete al quince, también el concepto de confianza. Hermanos, en la iglesia tenemos tantos pleitos. En la iglesia tenemos hermanos, nos congregamos y formamos amistades, y tantas veces la manera que nos tratamos en la iglesia siembra pleitos y divisiones y afecta la unidad de la iglesia. Hermanos, tenemos que usar buen juicio en la confianza cuando damos confianza a un hermano. Puede haber hurto, o lo que se implica hurto en nuestra forma de tratar el uno al otro. He oído de hermanos que prácticamente hurtan de otros hermanos. Predicadores que han hurtado de otros predicadores. Un hermano deja algún carro, algo con confianza, con el otro hermano. con confianza. Últimamente queda el carro con el otro hermano. ¿Tiene sus excusas? Puede puede decir, no, pues un ladrón le hurtó. Tal vez, o tal vez está mintiendo. Vamos a leer lo que dice. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, y entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Así fue el caso, ¿entiende? No fue un ladrón. Fue su amigo. Que le engañó. ¿Ok? Pagará el doble. ¿Ok? Si ahora el nueve. En todo y toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno digiere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el de los jueces condenar, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal, aguardar, y éste muriere, y fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová, habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. ¿Entiende el problema? Hay que haber confianza, y si no hay confianza, habrá siempre sospecha, me hurtó, me defraudó, me abusó, y cuando queda esta sombra de duda, queda a veces por vida una sombra entre hermanos, aún en la iglesia, y no debe ser así. El doce, más si le hubiera, si le hubiera sido hurtado, rezar sirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado, pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta estando ausente, su dueño deberá pagarla, y si el dueño estaba presente, no la pagará, si era alquilada, reciba el dueño, el alquiler. Hay detalle tras detalle por qué. Por eso tenemos leyes, por eso tenemos jueces, por eso tenemos que juzgar y aceptar el juicio de los jueces. para que haya paz, para que haya confianza entre los hermanos. Vamos adelante, hermano, quería leer un poco de Levítico 6, déjame rápidamente leer un poco de Levítico 6, y me gustaría también un poco de Levítico 19. Levítico 6, 1, brevemente, aquí tenemos otro aspecto de hurto o de fraude, porque es cuestión, cuando hay fraude, cuando hay hurto, es algo que se hace delante de Dios, porque cuando uno, cuando uno miente con la boca, Dios es testigo, cuando hay juramento, o cuando uno dice sí o no, no importa, Dios es testigo, dice, Levítico, todo el libro de Levítico es, habla de nuestra relación delante de Dios, ¿ok? Habló Jehová a Moisés, diciendo, yo entiendo, estamos hablando de entre Dios e Israel, ¿ok? No estamos bajo la ley de Moisés, pero nos enseña algo de la relación entre Israel y Jehová, y actitudes que también nos instruyen, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en algunas, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restuirá aquello que robó, lo que se implica hermanos, es que cuando uno hurta o roba, cuando uno oculta su pecado delante de Dios, hace prevaricación contra Dios, el pecado no es solamente en contra del hombre, es pecado contra Dios, porque Dios es testigo de todo fraude que haga el hombre, ok, déjame llevarle ahora Levítico 19, porque aquí tenemos la ley real, tenemos la ley de oro, Mateo 7, 12, y también aquí en Levítico 19, 18, 19, perdón, Levítico 19, 18, dice la última parte del versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y termina yo Jehová, ok, ya hemos estudiado la frase en Éxodo, porque cuando Dios dijo yo Jehová, fue una forma de declarar con poder, con énfasis, como pegar la tierra con la mano, con el pie, con fuerza, un grito, yo, Jehová, preste atención, dice, para hacerlo bien claro, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, vamos a comenzar un poco antes, para entender a dónde vamos, versículo nueve, Levítico 19, versículo nueve, dice, cuando ciegues las miels de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, no rebuscarás tu viña, ni recorrerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para extranjero, lo dejarás yo, Jehová, vuestro Dios, es una ley de misericordia para el pobre, Dios quería que Israel tuviera misericordia para con los pobres, acuérdense de lo que el apóstol Pablo dijo varias veces, hablando con Pedro, hablando con los demás de los apóstoles, cuando hubo tal vez una duda entre ellos, dice Pablo en su mensaje a los demás, que siempre recordamos a los pobres, esto fue muy importante en su trabajo, también cuando Jesús envió mensaje a Juan el bautista cuando estaba en la cárcel dijo que y las buenas nuevas son predicadas a los pobres, a Dios es muy importante que haya misericordia para los pobres, yo Jehová vuestro Dios, ahora verso 11, no hurtaréis y no engañaréis ni menteréis el uno al otro, esto es una parte de lo que llegamos amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es posible amar al prójimo cuando uno hurte o hurta y engaña el uno al otro o miente el uno al otro, lo sé, no juraréis falsamente por mi nombre, no profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, doble problema, cuando uno jura falsamente, daña a los hombres por el falso testimonio, también profana el nombre de nuestro Creador, el 13, no oprimarás a tu prójimo, ni le robarás, robar es una palabra aún más fuerte que la palabra hurtar, hurtar puede ser algo de fraude, robar implica más fuerza, tal vez hasta herir, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, otra vez, hablando de la misericordia hacia el pobre que trabajó todo el día, ahora vuelve a su casa y no tiene dinero para comprar comida, alimentar a su familia, tenga misericordia a los pobres, no maldecirás al sordo, parece para algunos muy chistoso, maldecir al sordo, qué chistoso, verdad, el sordo no sabe lo que está diciendo, un joven tiene sus amigos allí, un grupo de ellos, ahí está un sordo y le maldicen y usan toda clase de profanidad y le hacen burla de él y se ríen y se ríen porque el sordo no sabe nada de lo que está diciendo, qué desporta y dice y delante del ciego no pondrás tropiezo qué qué chistoso es, verdad, poner entonces un tropiezo una piedra allí delante del ciego él no ve y se cae qué chistoso y todos los niños están riéndose casi casi cayéndose todos porque este hermanos yo he visto a hombres maduros hombres grandes se rían hasta casi enfermarse de risa por por esta crueldad hermanos para dios esto no es nada chistoso es bien serio burlarse del ciego burlarse de sordo tenga misericordia tenga amor cuide de él cuide porque amarás a tu prójimo como a ti mismo dice sino que tendrás temor de tu dios dios en el cielo ve dios no es sordo dios en el cielo no es ciego el ve el oye y no se ríe se enoja dice tendrás temor de dios yo que va no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo que va no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado aquí tenemos lo mismo de lo que jesús enseñó no aborrecerás a tu hermano porque vamos a aborrecer de nuestro hermano porque me hizo mal me hizo mal ok pero que dijo jesús en mateo 5 me hizo mal a mi que hago yo tengo que hablar con él tengo que razonar a él que dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu hermano que dijo jesús hable con él ve a él hable con el primero para que no participes de tu de su pecado es pecado para mí él pecó contra mí pero yo llego a ser participante del pecado de él porque no 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 permito razón no razono con él no no voy a él para hablar con él primero esto hermanos es cuestión de amar al prójimo es muy posible que estoy ofendido sin causa es muy posible me ofendió a mí yo mal entendí mal entendí algo es muy posible mal entendí algo como puedo yo aprender que mal entendí si no me voy a él y hablar con él entonces así termino yo sé que el tiempo ya se acabó dice no participes de tu pecado no te vengas así termino también Jesús ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo que va hermanos la iglesia debe de aprender eso porque tantas veces bautizamos a gente tenemos una iglesia sólida y se deshace se divide y perdimos todo por esta clase de carnalidad fracasamos aquí por no poner en práctica este amor al prójimo no no resolvemos las cuestiones que surgen entre nosotros como Dios enseñó a Israel y también Jesús enseñó lo mismo en en el sermón del monte en Mateo capítulo 5 como ya hemos leído en el sermón del monte hermanos Dios los bendiga ha sido un placer estar con ustedes espero que podamos seguir estudiando estos tesoros tan preciosos Dios les bendiga